El Pedro viene con sus hijos, viene con el Pacoli, ahí lo tienen ustedes, vienen ustedes con Alba y Z, con Juan Mena. El Pedro viene con sucio, porque es lo más sagrado que puede existir, y al que me mando unido, el jugante crucifijo, que a ese desgraciado yo no dejo vivir. Si acaso en la justicia no encuentro consuelo, porque no se apunta con el criminal. Bien sabe Dios, por mi dolor, que la justicia soy Dios, solo soy Dios. Nada me importa un puerto afuera, y a mí que me metan el sol, me pudriré con mi pena, pero ese no mata más. Y comprendo a ese padre, a ese padre torano, tiene un mal dubido, y sigue libre, tiene culpa. Y mueve cielo y tierra hasta su vida empeña Para que ese asesino esté en terrea, esté en terrea Pero si su señoría lo condena a ese asesino Puede que vuelva a encontrarse a ese padre con coraje de culpables Puede que vuelva a encontrarse a ese padre con coraje A ese hombre que se metió en los bajos fondos para tratar de descubrir Quien era el asesino de su hijo Caso que se ha visto recientemente en la audiencia provincial de Cádiz Y que se ha visto en la audiencia provincial de Cádiz